El tema de las tribus urbanas Cuando llegan las vacaciones siempre me acuerdo que lo que más me gustaba hacer de chica era ir a ver los títeres y de alguna manera esto también te va a pasar a vos que sos papá, le querés transmitir ese cariño o ese amor que vos tenías de tu infancia a tus hijos y hoy vamos a compartir una nota con gente muy apasionada que le ha puesto vida a sus títeres y que es un grupo maravilloso de personas que le ponen el corazón a cada movimiento de esos títeres Nosotros somos la compañía La Faranda Fernando Arancibia y Claudia Peña ¿Qué hacemos? Bueno, La Faranda se fundó en 1997 como una compañía de teatro de actores y ya en el 98 al haberse disgregado porque algunos integrantes se iban quedamos Fernando y yo y comenzamos a idear títeres mecánicos Yo venía de los títeres, bueno, en realidad yo vengo del teatro también pero ya había empezado a incursionar en los títeres porque me parecía que era una disciplina en la que uno podía trabajar solo Los talleres de teatro siempre son muy amateur y entonces la gente no cumple ni los horarios, ni estudia la letra entonces yo que soy muy rigurosa y muy disciplinada me sentía como un poco sapo de otro pozo En el 99 presentamos nuestro primer espectáculo de títeres mecánicos que se llamaba Fuente Ove Títere y que era una versión con muñecos mecánicos de Fuente Ovejuna eran unos muñecos entre 80 centímetros y un metro de alto movían los ojos, las pestañas y trabajamos con colegios secundarios ese año y seguimos apostando a los títeres mecánicos perdón, estrenamos en el 2000 Quijote Títeres y bueno, ahí ya con Quijote empezamos a pensar que a lo mejor podíamos dejar los otros trabajos y en el 2001 dejamos los otros trabajos que teníamos Fernando trabajaba en informática en el Poder Judicial y yo tenía alumnos particulares de matemática, de física y de química ya tenía una buena cantidad y bueno, dejamos de hacer esos trabajos que hacíamos y nos dedicamos nada más que a la compañía La Faranda Pido a los santos del cielo que ayuden mis pensamientos Les pido en este momento que voy a cantar mi historia me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento En este momento nosotros producimos espectáculos claro, los de gran formato nos llevan mucho tiempo pero más o menos uno cada tres años, cada cuatro años Sí, cuando se los puede hacer Sí, y también hacemos funciones nuestro sustento económico viene del hacer funciones también en este momento tenemos un espectáculo estrenado con dos integrantes que no somos nosotros es la primera vez nos acompañan dos actrices que hacen una obra exclusiva para adultos de muñecos pero exclusiva para adultos Cómo es vivir de lo que a uno le gusta y es difícil encontrar el camino me parece que salvo las personas que conozco sí conozco que tienen marcada la vocación desde muy chico los demás medio que bollamos ahí probamos, nos sabemos muy bien y en algún momento algunos más tarde como nosotros y otros más temprano yo tenía 40 cuando empecé con el artículo claro, pero vos ya hacías espectáculos lo que pasa es que en el caso de la vocación artística porque hay otras vocaciones que están mejor vistas socialmente en el caso de la vocación artística es bien duro porque además las personas te dicen te vas a morir de hambre y si sos grande más porque uno cree bueno, cuando uno es chico le dicen te vas a morir de hambre no, cuando tenés 40 años también te dicen y te dicen peor te dicen perdón lo pensaste bien no sé, te vino algún claro, alguna cosa rara porque y en mi caso me mejoró la vida me sanó la vida el hacer algo que me gusta las personas todas deberían intentarlo si uno lo intenta con la suficiente pasión la suficiente determinación y no pensando en alguna cuestión económica una cosa es que la vocación sea hacer dinero y otra cosa es otra vocación nuestra vocación es hacer este trabajo artístico que además en mi caso personal yo siempre lo digo es una gran necesidad yo el momento de la función en el que estamos ahí haciendo la función y yo siento que las otras personas están ahí con nosotros construyendo una ilusión es el momento en el que yo siento que ahí está la vida y por ese momento trabajamos todo el tiempo por supuesto uno estudia y trabaja en pos de que el momento técnicamente sea lo mejor posible y entonces lo que ve el espectador y lo que nosotros construimos sea verosímil para que lo creamos y ese momento salga de lo cotidiano y sea una especie de momento sagrado o sobrenatural si lo conseguimos o no es una cuestión que se siente por ejemplo nosotros de nuestro lado a veces tenemos unos instantes en el que nos damos cuenta que están ahí y bueno es un momento muy frágil a veces se diluye y no todas las funciones salen igual bueno nosotros tenemos una gran cantidad de muñecos porque nosotros hacemos los muñecos la escenografía la puesta en escena para cada obra y entonces desde Fuenteo Betítere tenemos un montón de muñecos los muñecos están construidos por Fernando los mecanismos los pone él y la parte estética la hago yo yo elijo el vestuario Fernando lo cose yo pinto elijo los colores de la puesta en escena y los muñecos han ido tomando como partes nuestras los muñecos somos nosotros también mira es muy parecido al trabajo de un actor los actores toman el personaje y uno también va tomando los personajes que aunque son muñecos son nuestros personajes el trabajo como te digo es igual que el de un actor uno va sabiendo su historia moldeando la voz y también cuando lo vas construyendo a mí me parece siempre que son como salidos de nosotros como si fueran hijos porque él hace la parte gruesa y yo después los acabo entonces son como nuestros vienen de nosotros de nuestras manos entonces los muñecos somos nosotros y partes interesantes de nosotros porque no sé por ejemplo Pedro y el dragón digamos Pedro Pedro es un chango de unos 15 17 años que cree en su referente adulto que es como su papá que es ingenuo que es honesto que es valiente y bueno cómo no quererlo y cómo no pensar que alguna parte de uno es eso Nuestra imaginación vuela nosotros somos la sombra que proyecta sobre la tierra Música 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 CC por Antarctica Films Argentina